La reacción nacional está lista desde hace varias semanas para que la ley del servicio profesional docente sea una realidad y que podamos concluir en una reforma educativa completa e integrada. Esperamos que el PRI y el PRD cumplan su palabra con los niños, con los jóvenes, con los padres de familia, con los maestros que quieren trabajar con la educación. Tendría que preguntarle a usted a los legisladores de otros partidos, en el caso del PAN nosotros no nos hemos reunido con la CENTE ni nos vamos a reunir con ellos porque no quieren resolver el problema de la educación porque no nos parece justo que hoy haya en Oaxaca más de un millón de niños sin poder iniciar cursos mientras sus maestros están aquí tomando calles llevando a cabo actos de vandalismo y de delictivos porque yo no creo que ni usted ni yo ni nadie de los que viven en este país quieran que sus hijos tengan ese ejemplo de maestros. No es la lección que queremos para México, no es lo que nos merecemos y nosotros no podemos bajo ninguna circunstancia como partido político supeditar una negociación al chantaje o a la amenaza. Yo le veo solución siempre y cuando se aplique la ley y se privilegie el Estado de derecho y eso no significa confrontación ni violencia ni uso de fuerza, lo que significa es que se aplique la ley. Yo insisto, pues todos los maestros que no están yendo a trabajar de acuerdo a las normas laborales pues pueden ser cesados de su empleo y cuantos miles de maestros que ya acabaron la normal están esperando una oportunidad de una plaza, una plaza que hoy algunos utilizan no para educar sino para disquiciar la ciudad de México. La CENTE no tiene propuesta, el día de hoy no ha hecho una propuesta concreta. Usted pregúntele a cualquiera de sus dirigentes, a cualquiera de los líderes de las diferentes secciones. Si la propuesta es abrogar el artículo 3º constitucional en materia educativa, pues esa más propuesta. ¿Preguntarle a usted? Fuera de ahí no han hecho nada para enriquecer la reforma educativa. Yo aprovecho esta oportunidad para volverle a pedir al gobierno capitalino y al gobierno de la República que le den al Congreso de la Unión todas las garantías para que podamos iniciar el periodo ordinario de sesiones el próximo domingo, 1 de septiembre y llevar a cabo un periodo legislativo que le pueda ser de utilidad a los mexicanos. Los legisladores debemos de legislar en las sedes que los mexicanos nos construimos para eso. Yo estoy seguro que la mayoría de los ciudadanos no se sentarían con esa gente a negociar nada. Imagínese usted, te roban tu casa y después te cita el ladrón y te dice que quiere negociar contigo. Ningún ciudadano negociaría con quien se acaba de meter a su casa a robarle sus pertenencias. Yo no creo que los mexicanos se merezcan que sus representantes populares nos sentemos con aquellos que han abandonado su tarea que es la educación y con aquellos que han cometido actos delictivos, entre otros, la toma de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. ¿El diputado mayor? Yo me parece que ese juicio lo tienen los ciudadanos. Nosotros no nos vamos a sentar con ellos, no por intransigencia del PAN. Pero los que se están sentando con ellos, ¿qué les están dando? Sino porque el PAN no platica con intransigentes. Pero por eso, pero PRD y TRI al aceptar dialogar con ellos... Desconozco porque yo no he estado en esa reunión, sino realmente no creo que vayan a abonar en nada. ¿Eso puede romper el Pacto por México? Nosotros creemos que la ley del servicio profesional docente tiene que aprobarse en los términos del dictamen que ya se aprobó. Y en todo caso, fortalecer la ley del servicio profesional docente, pero no descafeinarla o disminuirla para quedar bien con un grupo que a través de la presión y del chantaje quiere que la educación en este país no se transforme. Diputado, yo espero que en este país, y entiendo perfectamente su pregunta y creo que es una preocupación legítima de una gran mayoría de los mexicanos, pero yo espero que en este país podamos debatir, discutir los temas con madurez, si lo que queremos es que este país se transforme. En el PAN como oposición nos hemos comportado siempre con responsabilidad, con generosidad, pensando en el bienestar del país. Hemos puesto sobre la mesa nuestros puntos de vista en los distintos temas, los hemos puesto sin cálculos políticos, y sin vanidades, sino más bien en la convicción de lo que México necesita. El gobierno, el país, van a contar con México en todo lo que México requiera para seguir adelante y para que los mexicanos vean mejor. Gracias. 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 Gracias.